La Virgen lava sus pies en el altar No hay secretos que el silencio no me pueda develar Ríe mis abuelas a orillas del Paraná Y en su estruendo entre las piedras descansa mi cuerpo de ciudad Subito silencio, pájara de cristal Enramada de lechos la sangre vuelve a brotar La Virgen acomoda su corola en el altar No hay secretos que tus ojos no me puedan develar En tu vestido de amapola se liberan el bien y el mal Es un ergo en cada pliegue, tan pequeña en tu inmensidad Subito silencio, pájara de cristal Enramada de lechos la sangre vuelve a brotar Enramada de la sangre vuelve a brotar Enramada de la sangre vuelve a brotar Enramada de la sangre vuelve a brotar Gracias por ver el video.